La Comunidad Educativa Querida Comunidad Educativa, hoy, 29 de noviembre, es para nosotros un día de alegría y de esperanza, tal como lo fue también aquel 29 de noviembre de hace 40 años atrás en su inauguración. En este día nos encontramos los de ayer y los de hoy, todos con un mismo propósito y sentimiento, homenajear este acontecimiento, tan importante para todos los que integramos esta hermosa institución. Días de alegría, porque es gratificante celebrar 40 años de vida en una institución como la Escuela Nº 156. 40 años en el tiempo, no solo significa haber deshojado 40 almanaques, significa el paso de generaciones por sus aulas, muchas historias, anécdotas, vivencias, recuerdos y añoranzas de quienes pasaron durante sus años de estudios en esta escuela. Como pueden ver, significa vida, movimiento, y ese movimiento significó además avanzar, siempre avanzar. Avanzar, avanzar en un camino que comenzó allá por 1983, cuando en el país se producían transformaciones de naturaleza, política, social y económica. Avanzar con la democracia, cuidarla, valorarla, como valoramos la misión educativa en su total expresión. Convocación, perseverancia, compromiso, trabajo, deseos de superación, que no son de superación personal, sino de superación colectiva, con nuevos desafíos y en permanente vínculo con su comunidad. Que la señora directora, Andrea Mendoza, nos le diera unas palabras en alusión al aniversario de nuestra querida institución. Autoridades del Distrito de Educación, señora supervisora, personal de desarrollo humano, escuelas invitadas, docentes y directivos jubilados, familias, estudiantes, colegas, auxiliares. Hoy, 29 de noviembre, es para nosotros un día de alegría y de esperanza. Tal como lo fuera hace 40 años, cuando en 1983 se crea nuestra querida Escuela. En este día nos encontramos los de ayer y los de hoy, todos con un mismo propósito y sentimiento. 40 años en el tiempo, cuántas experiencias vividas, cuántos conocimientos y aprendizajes atesorados. En este mismo día y en este mismo lugar, pero hace ya, hace 40 años, se dictaban las primeras clases. El primer equipo directivo estaba formado por el director Arturo Brusco y el vice director Carlos Urquiza. La escuela tenía sus sueños y proyectos, como todo aquello que empieza, como un desafío, un reto difícil, pero no imposible. No fue una tarea fácil y no lo es hoy. Se necesita vocación, perseverancia, compromiso, trabajo, deseos de superación, pero no de superación personal, sino de superación colectiva, y eso iba a dar a modo de espejo en los estudiantes. Los docentes y directivos de aquellos años, al igual que los de hoy, tienen un reto por delante, un gran desafío, una gran expectativa, la de alcanzar por medio del estudio y la capacitación, la movilidad social antes impensada. ¿Saben qué? En aquellos años, hace 40, justo cuando se inauguraba la escuela, yo transitaba mis estudios o cursaba mis estudios primarios como ustedes. Estaba en este Zoom, en los patios, en las aulas, y de la mano de mis maestros fui aprendiendo y creciendo, y guardaba en mi corazón todas esas experiencias que hoy tengo para asesorar. Por eso es que con alegría, admiración, reconocimiento y respeto también, recordamos a los que nos precedieron. Porque debemos tener memoria y recuperar lo transitado, rescatando las virtudes de aquellos maestros y maestras de otros tiempos que dejaron un legado inestimable a sus estudiantes y permitieron que hoy estemos aquí reunidos para festejar el cumpleaños número 40 de nuestra institución. La mayoría de los presentes saben que esta es una escuela de solidaridad y esperanza, una escuela inclusiva, una escuela que abraza a las infancias vulneradas, que escucha sus sentidos, y trata a través del amor brindarles un real espacio de aprendizaje y contención. Lo que hoy hacemos es un acto de reencuentro con nuestra propia historia, un reencuentro respetuoso y cariñoso. Porque rememorar el pasado es la única manera de seguir construyendo nuestro futuro. Quienes hoy conformamos la Escuela 156 nos sentimos orgullosos herederos de ese pasado que nos honra. Pero, ¿cuál es el secreto de estos 40 años? La respuesta es simple. Su montón han sido y son los estudiantes que con sus características de impronta le dan vida y esperanza a este lugar de saber. esa es la escuela esa es la esencia de la 156 como lo decimos. Está en su ADN un lugar que pretende asemejarse a un hogar donde hay respeto contención afecto calidez y educación así de simple así de complejo. La escuela de ayer y la de hoy estuvo y está formada por personas que creyeron y creen que desde este espacio se pueden lograr pequeños y grandes y significativos cambios. Nuestra escuela de hoy es una institución activa abierta con objetivos claros una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado que busca actualmente la calidad en sus acciones y se esfuerza corresponder a nuevos desafíos. En definitiva la escuela es ni más ni menos un lugar donde se arrojan sueños objetivos y proyectos. Sueños solidaridad ayuda respeto son palabras que forman parte del diccionario de la escuela 156 desde siempre palabras que caminan por los pasillos al encuentro de otras otras nuevas para uno pero recurrentes y familiares para muchos de nosotros tales como inclusión compromiso trabajo amor profesionalismo para así fundirse en un solo nombre que las arroba comija resume y sintetiza escuela 156 este es su ADN nuestro ADN y como siempre lo dije lo creo y lo sostengo la escuela es el reflejo de la comunidad educativa que la sostiene en este 40 aniversario mi reconocimiento a docentes estudiantes familias auxiliares de servicio por hacer de la escuela el lugar al que día a día queremos regresar felices jóvenes 40 años bella escuela 156 aplausos a docentes a docentes Cabeza y como brindan las vainas estrellas y bailarán que yo canto entre tu sombra y mi sombra. Quiero estar en fondo de bien cuando me digan sí para llevarte a volar. Con solos para empezar, llévate de la mano, estaré en uno, perfumar las flores cada paso tuyo. Ser feliz a poner cada segundo, mi segundo. Ser feliz, sorioso pido ser feliz. Y compartir mi canción, mi voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Cabeza y como brindar amor para después vivir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos una herida y que daré gracia siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abra tus ojos, miran de arriba, dice agua, mira de arriba. Mis puntas no salgo, ya se tiene la vida. Labri tus ojos, miran de arriba. Mis puntas no salgo, ya se tiene la vida. ah ah cuando es el peligro y no sepas dónde vas recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás siempre que bebes campas son dos hijos de mamá y con la bendición de tus haces no será tambor, tambor, tambor que llamo tambor tambor, tambor de mi madre tierra tambor, tambor, tambor que llamo tambor tambor, tambor, tambor de mi madre tierra oye, abre tus ojos, mira arriba disfruta las cosas buenas que tienen la vida abre tus ojos, mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tienen la vida d